Con motivo de la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 6 de junio, el Gobierno del Estado instruyó el resguardo de los vehículos oficiales de las dependencias estatales a partir de las 21 horas del miércoles 2 y hasta el próximo lunes 7 de junio. La Secretaría de Gobierno recordó a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado que no se pueden utilizar recursos materiales o humanos pertenecientes al Gobierno del Estado en beneficio de algún partido político o candidato, de acuerdo a lo que establece en el artículo 209 de la General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y digo que los vehículos oficiales deberán quedar resguardados en las dependencias a su cargo a partir de las 21 horas del día miércoles 2 de junio, con excepción de los utilizados por las corporaciones de seguridad pública, bomberos y protección civil, así como las que prestan servicios de salud y emergencias. La CGOF advirtió que quien incumpla con estas disposiciones se hará acreedor a las sanciones administrativas en materia electoral penales tipificadas en la Ley General en materia de delitos electorales. Reiteró que para el Gobierno del Estado es primordial mantener la legalidad, la imparcialidad, la objetividad y la certeza en este proceso electoral. Con información de la redacción, Ahora Noticias.